Están muriendo, se están muriendo los niños, los niños, recién, recién, los niños. Quiero hablar con el presidente, pero el presidente, usted no puede decir que hay un bloqueo en Venezuela de Partido Popular. Ciudadanos venezolanos le increparon al congresista de frente amplio Marco Arana, su postura sobre el régimen de Nicolás Maduro. No hay un bloqueo en Venezuela de Partido Popular, porque lo que yo quiero decir es que mi solidaridad plena con el pueblo venezolano, en el marco de la no intervención del país. Así es, hay violaciones de derechos humanos y deben resolverlos. El incidente se registró en el Hall de los Pasos Perdidos. Los venezolanos pertenecerían al grupo que planea participar en el evento denominado Parlamento Latinoamericano, que se llevará a cabo en el Congreso de la República. Pero efectivamente no sabemos qué congresista ha introducido a jóvenes venezolanos, que lo que buscaban era una actitud de provocación, ningún diálogo, hacer un show, un espectáculo, para generar una situación de incono. Pero ellos no tienen ningún derecho de entrar al Congreso a estar dejando o insultando a congresistas que no coincidimos con ellos. Anoche ha llegado un avión militar trayendo 90 ciudadanos venezolanos. Y hoy día está llegando otro trayendo 120 más. Además, si Maduro no está invitado a la cumbre, ¿qué hacen esos tipos en el Perú? Esa famosa reunión bamba llamada cumbre de los pueblos, no es otra cosa sino provocar a los sectores democráticos para crear una situación de zozobre en el país. Señor Morales, señor Morales, señor Morales, baje la voz. Quien tiene la palabra es el congresista Alejandro. Por su parte, la congresista Luz Salgado advirtió que hay delegaciones de venezolanos que apoyan a Maduro que están llegando a nuestro país para participar de la denominada cumbre de los pueblos, un evento paralelo a la cumbre de las Américas, pero del lado de Maduro. He tenido información por mi cargo de presidente de Comisión de Relaciones Exteriores de que sí estarían llegando 200 ciudadanos venezolanos supuestamente en condición de turistas. También han llegado un buen número de ciudadanos cubanos especialmente para esta cumbre, que no es para la cumbre de presidentes. Entonces, lo que nosotros les hemos advertido y lo he advertido a través de los medios de comunicación es que el Perú es un país hospitalario, que se han llegado como turistas que hagan turismo, pero lo que no podemos permitir es que malogren un evento que es no solamente del gobierno, es un evento del Estado. La cuenta de Twitter de Cancillería de Venezuela publicó imágenes de las delegaciones que están llegando a nuestro país para participar en la cumbre de los pueblos. Yo soy Ana Yaris Mendia, el Frente Bicentenario de Mujeres 200, aquí estamos distintos movimientos sociales de Venezuela, una delegación bien amplia, nuestros compañeros y compañeras constituyentes, movimientos sociales diversos, la voz de la Venezuela bolivariana, la Venezuela chavista. ¿Justo a esa cumbre de pueblos llegaría el señor Maduro en otro avión? ¿Es la información que se ha estado conociendo? No tengo esa información, sé que hay especulación sobre el tema, que viene, que no viene, no lo sé. Arana aseguró que congresistas de Frente Amplio, Nuevo Perú y los que discrepan con la cumbre de las Américas, participarán en la otra cumbre, que se realizará del 11 al 14 de abril.